Nosotros iniciamos a tener reuniones con las juventudes interpartidarias. Cabe mencionar que estas invitaciones se han hecho a todas las corrientes y a todos los partidos sin excluir a nadie. En el mes de septiembre y octubre se hizo algunas reuniones con las juventudes interpartidarias donde se llevó a un acuerdo de una...